¿Cómo puede ser que sepa más de Dios una abuelita con su escoba que un gran teólogo catedrático en París? Ya que no se dan la respuesta. La abuela de ustedes no era cristiana hasta el cogoño con su escobita barriendo la casa. ¿Y qué sabía de teología? Ni los dogmas se sabía que iba a saber. ¿Cómo es que puede saber más de Dios una abuelita con su escoba que un teólogo catedrático en París? Pues, muy sencillamente, porque ser cristiano no es una teórica. Por esto puede ser más cristiano una abuela ignorante que un teólogo que no practique o que no sienta al cristiano. ¿Cómo por dentro? Vamos pues otra vez y terminamos esta primera parte. Las religiones de la Tierra a lo largo de los siglos han dado respuesta a esta pregunta por el sentido de la vida. Y esta respuesta no es esencialmente primaria. Notemos bien una teórica, no es primariamente una teórica. Para quedar claro y definitivo, nunca la religión es una teoría. Díganselo mil veces, si no caigan en la tentación de enseñar teorías. Cristo nunca enseñó teorías. Y además nos dijo justamente que ser cristiano es amarse, lo cual no es teoría precisamente. Y ahora fíjense bien la respuesta. Entonces, ser cristiano no es esencialmente una teoría. Entonces, ¿qué es? Y habrá otra vez la sorpresa. Bueno pues, yo que sé, cogerse del cordón de Dios para que cuando Dios tire pues me suba para arriba. A ver, la salvación, el tema de la salvación. No hemos nacido para salvarnos. Hemos nacido para amar a Dios. Cuidado. Sepáralo y lo verás. Lo curioso es que da horror pensar la respuesta. No la provoquen porque siempre va equivocado. ¿Tú qué prefieres? ¿No amar a Dios y salvarte o amar a Dios y perderte? La respuesta es yo, salvarme. Animal. Bruto. Salvarte aunque sea sin amar a Dios. Hemos sido creados para el amor de Dios. Claro que Dios justamente por eso no salva evidentemente. Somos tan egoístas y comerciantes, fenicios, que cuando se nos apriese, no, yo lo que quiero es salvarme. A mí me da igual. Así. Por eso San Pablo decía yo, con tal que os salvéis vosotros soy capaz de condenarme. Sería capaz de condenarme. Ese es el que no se puede condenar. Aquel que dice, con tal de que te salves tú, yo me condeno, este no se puede condenar. El que se puede condenar, el que dice, yo me salvo, tú verá lo que... Este se condena. Porque la religión es amor. Volvamos pues al tema. No es una teoría. ¿Y entonces qué es? Fíjense. Ahora no van a definir, sino que van a describir, porque justamente ser cristiano es un... una forma de vida. Ahora lo verán. No es una teoría. No se trata de saber mucho o poco. Evidentemente, si se te pide que sepas, has de saber, claro. Pero puede no pedirse, como a la abuelita analfabeta, no se le pide que sepa. No es una teoría. Y ahora, en vez de decir una definición, dice, se expresa la respuesta de las religiones de la tierra a la eterna pregunta del hombre sobre quién es él, pregunta que él no puede responder, responden las religiones, no con una teoría, sino que se expresa la religión. La respuesta de la religión se expresa, ¿ves? Se describe. No se condensa, no se escribe, se describe. Por lo tanto, la respuesta que dan las religiones se expresa en la vida entera. ¿Qué es ser cristiano? Hacer de la vida, vida. Se terminó. El que hace de la vida, muerte. El que va apagado, arrastrando, murmurando, no viendo nada, o tirando abajo estrellas. Este no es cristiano. Por muchos dioses que tenga en su hogar, o por muchas misas que oiga. Fíjense por dónde nos han llevado. Estoy muy contento porque estos obispos me han salvado de la hoguera. No tanto aquí como en otros lugares de la tierra, que ya no sé mejor. Se expresa en la vida entera. Noten bien, entera. Después añaden, y esto está claro, pues todas las religiones lo tienen, en ritos y costumbres, en plegarias y canciones, en relatos, símbolos, imágenes, fiestas, obras de arte y oficios. Mircea Elía. No, que no era católico, era rumano Elía, era ortodoxo. Se dan cuenta de lo hermoso que es. La respuesta es, toda tu vida es de Dios. Haz de tu vida una divina. Y cuando tengas esta vida orientada en vida, todo esto se manifiesta ya de mil formas, como un calidoscopio, de mil formas que son, ritos, costumbres, plegarias, canciones, relatos, símbolos, imágenes, fiestas, obras de arte, oficios, etc. Es decir, influye en la realización de toda la existencia. La respuesta que dan, la que sea, influye en la realización de toda la existencia del hombre, en la moralidad y en el derecho, y acompaña la vida de los individuos desde el nacimiento hasta la muerte. Todo tiene sentido, desde el nacimiento hasta la muerte. Síntesis que luego comentaremos, es el número 5 ya, la dejo ahí para terminar esta primera parte. Es decir, todas las religiones de la Tierra, fíjense con qué respeto y qué universal lo que viene, todas las religiones de la Tierra, al dar respuesta al hombre, como hemos dicho, ¿qué le dan? Tienen un punto común. Todas. También los cristianos. ¿Qué punto común tienen? Hombre, que todas creen en Dios. Bueno, sí, pero habría que decir que Dios, en que Dios creen. No, no lo dicen así los otros. Todas las religiones de la Tierra, al dar respuesta al hombre, que no tiene respuesta para sí, tienen un punto común. Y es el siguiente. Se toman en serio el hombre, del hecho de que el hombre es para sí mismo un interrogante al cual él no puede dar respuesta. O sea, lo que hace que las religiones de la Tierra sean auténticas religiones es que se tomen en serio al hombre. Otra vez el tema. Tomar en serio al hombre. No le digan que el hombre, que ya no es religión. Claro, como el hombre es Dios, según Cristo, se toman en serio al hombre. Y además, con una púa dentro de ese hombre. Se toman en serio al hombre. Y al hecho de que el hombre tiene metida en su corazón una púa, que es una pregunta a la cual él no sabe responder. Y a la cual responden las religiones de la Tierra. Es decir, que se toma en serio al hombre, como hemos dicho. En la segunda parte veremos este punto, que es muy bonito. Esa contemplación del mundo. A ver si nos enteramos. O sea, que coger un niño y llevarlo a ver la primavera que viene, esto es hacer religión. Entérate. Hay niños que no creen en Dios, porque le falta haber visto estrellas. Sencillamente. Nos enteraremos de una vida. Hay niños que no creen en Dios, porque nunca ha tenido un amigo. Hay niños que no creen en Dios, porque jamás han visto a un jilguero al vivo. Por eso. La naturaleza es presencia de Dios. Y vamos por el atajo. Niño, para ser cristiano, a misa. Ay, hijo mío, para llegar a misa, hay que hacer un millón de kilómetros antes. ¿Cómo puede uno ir a misa, si no sabe lo que es un pajarillo de Dios? Lo decía Cristo. Mirad los pajarillos. Mirad los rídeos del campo. Mirad la mostaza. Mirad. Abría los ojos sobre la creación. Sí, Cristo es un maestro. Y nosotros no. El atajo. A misa. Y ya te salvas. Tú te crees que yendo a misa te vas a salvar. Y cuando Dios te diga, ¿has visto alguna vez un canario? ¿Canario? En las canarias. Se han condenado. Ya estás condenado. Ya estás condenado. ¿Cómo puede llegar a Dios un hombre que no conoce la creación y no la ama ni no la ama? Peor todavía si las devastamos como hacemos hoy. Ya que la ecología de la que hemos hablado este año viene magníficamente colocada en este tercer punto. Los que devastan la creación nunca son creyentes. ¿Vale? Toma. ¿Y una civilización que poluciona el aire por toneladas de kilos cada día? No cree en Dios. Y de hecho no creemos en Dios. El ateísmo. ¿Es posible que el ateísmo que estamos padeciendo, el cáncer de nuestro tiempo, se deba a que tenemos los aires sucios y los mares contaminados y las montañas devastadas? Posiblemente. Si él pasó por aquí mil gracias derramando y matamos sus gracias, no le vamos a conocer. Posiblemente las raíces del ateísmo estén en la destrucción del paisaje. Por tanto, punto tres. La contemplación del mundo. Y empezar por aquí. Aunque el catecúmeno deba andar tres o cuatro años por ahí. A ver, admirar y adorar la creación. Hacer ver al niño, abrirle los ojos sobre el amanecer, el atardecer, el cantar de los pajarillos en el bosque, los ríos que suenan. Necesitar otra vez al San Juan de la Cruz, al segoviano. Después de las mil gracias derramando. ¿Quién es Dios? Mi amado, las montañas, los valles solitarios y amorosos, las ínsulas extrañas. Hay que ir a las islas. Las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los vientos amorosos. Ese es Dios. No ha dicho más que la creación. Los valles, las montañas, los ríos, las islas, los aires. Este es Dios. Mi amado, las montañas, los valles. Es un místico, ya no es un teólogo. Este no es un Dios de filósofos, es un Dios de místicos, del amor. Este es San Juan de la Cruz. Es decir, que no perdemos el tiempo cuando iniciamos al niño. Todo desde la ciudad, a la contemplación de la creación. Poco a poco, ya irá a misa después. ¿Para qué quieres un burro a mí en misa? ¿Para qué lo quieres? Si no, si es, si es incapaz, no han visto los obispos que han dicho, si es incapaz un niño de admirarse del rayo, que a lo mejor no lo ha visto nunca, o de admirarse de la tormenta, o de estaciarse ante la sonrisa de un pequeño, o de ver cómo los animales son cariñosos, o de ver cómo se aman los amantes junto al río a los 15 años. El que no sabe esto, ni lo admira, no puede ir a misa. Es llevar un tronco a la iglesia. ¿Por qué tenemos prisas? Bueno, pues los obispos alemanes ya lo han dicho. Hay que empezar por la contemplación extasiada de la creación, que es una maravilla constante ante nuestros ojos. Segundo punto. Estas religiones que te han conducido a contemplar el mundo cuando ya te han abierto los ojos, quizá durante años, y te han dicho, tú mira el espectáculo de Dios, lo que Dios dejó al paso. Lo que Dios dejó al paso. Fíjate lo que sería si vieras a Dios. Si las huellas de Dios son tan sonoras como son y suenan tan bien, ¿qué sería? Bueno, pues una vez que te han abierto ante el misterio del mundo, que todo tiene sentido y belleza, las religiones te dicen, y ahora cuando te metas por ahí, tú pregunta, interroga, interroga, San Juan de la... es que es un maestro San Juan, y se redescubre otra vez. Tú pregúntale a la flor, al valle, a la montaña, como Dios pasó por ellas, pregúntale eso. ¿Te contestará? Claro que contesta. Pero una respuesta que nunca es definitiva. San Juan lo dice de una forma magistral. Todos me van contando de ti, pero al final aquel verso, pensé que era prendido en el aire, pero todos se quedan en un secreto de un no sé qué que quedan balbuciendo. ¡Qué maravilla! Tú pregunta las cosas, te dirán, por aquí pasó. Trae en ellos un secreto que me acabo de cantar, un no sé qué que quedan balbuciendo. La religión de la tierra te lo dice igual. Tú pregunta, te contestarán, pero una cosa te pregunta, la respuesta siempre está más allá. Por bien que te contesten, las cosas y los hombres, en la respuesta si es buena en contra de las un no sé qué que quedan balbuciendo, que no aciertan a decir. Eso es. La respuesta de las religiones, por eso han fallado tantas veces, la respuesta de las religiones es una respuesta. Una respuesta que dice así, yo te respondo. Pero cualquier respuesta a partir de esta nunca es la final. La respuesta final está más allá de toda respuesta. Con lo cual ha nacido el tema de la fe. Se toman en serio el hombre. El hombre tiene un cogollo, el ser del hombre, que hace preguntas y preguntas y preguntas. Y estas preguntas están más allá de toda respuesta. Respuestas que vienen las dan las religiones, incluso el cristianismo. Pero el cristianismo ha dicho siempre que la respuesta verdadera y total está más allá de esta. Es decir, que somos tan grandes que la respuesta que nos pueden dar es una respuesta que queda prendida en el aire, en alquileres, como un no sé qué que quedan balbuciendo, todas las cosas. Todas las cosas se mueren de ganas por contestar. Y contestan. Viene un terremoto. Es una respuesta a tu pregunta. Téanlo en cuenta. Como pasa en la vida. No me juegas por la vida distraído y un buen día viene un revés de fortuna y te quedas pelado. Es una respuesta. Una respuesta. No preguntabas tú quién es Dios. Esa pofetada es Dios. Colócala en tu rompecabezas. Tú vas por la vida lleno de salud y de golpe sin pensarlo. Tiene médines de lo siento pero tiene usted un cáncer que son dos meses de vida. Es una respuesta. Y en vez de encabritarte ahora están contestando a una de tus preguntas fundamentales. No es la última todavía esa respuesta. Vendrá después la última. Es decir, tú interroga. Todo lo que te suceda interroga. Y todo lo que te suceda es una respuesta provisional. Pero respuesta. Y sentirás dentro de la respuesta que te dan que te nace otra pregunta. Y en esa respuesta que te dan quedará pendiente la futura respuesta que no te dan como un balbuceo. Algo, no sé qué, que queda en balbuceo. Vamos en la vida descubriendo la cara de Dios. Pero poco a poco la vamos descubriendo un poco cada vez más pero siempre queda algo por descubrir. Es decir, que para los catequistas que hayan aprendido esta lección de hoy y la de los obispos de Alemania les brinda aquella idea tan hermosa de León Blois que conté una vez aquí y que Paul Claudel gustaba de repetir. Que es esta. Las cosas son respuestas. Aquí había cogido un texto antes de lo de León Blois para que lo entiendan bien. Vean ustedes cuando la religión funciona mal, cuando da respuestas para todo, la gente se les engaña. Y entonces sale en nuestro siglo esta definición que es religión para los catequistas. Anótenla y enséñenla que es muy bueno. Religión es una cosa fíjate, ya está mal dicho. ¿Qué es religión? Religión es una cosa que sirve para resolver unos problemas que no existirían si no hubiera religión. Oye, el 90% de veces es la verdad. Es la verdad. Y aquí el fallo de las religiones cuando van por la superficie de las cosas. Claro que esto no es religión, evidentemente. Pero para la gente que lo observa desde fuera y se cree que religión es esto, pues, ¿cómo arreglaré yo para ir a mis saldos? ¿Cómo arreglaré yo para tal? Entonces la religión es un lío, un lío terrible. Es una cosa que sirve para resolver unos problemas, pero no hay problemas que si no hubiera religión no existirían. Fíjate que idea de religión. Bueno, pues, la religión de verdad nos enseña que estamos en la vida preguntando algo, algo que si de verdad lo preguntamos desde el fondo no tiene respuesta más allá, más que más allá de esta vida. Es decir, que lo que preguntamos es mayor que nosotros. Cuando León Bloat es el fundador de la escuela francesa de tantos convertidos de finales de siglo o principios de este siglo, era muy querido por sus amigos. Se moría de León Bloat y entonces acudieran, bueno, acudían mucho los amigos y un buen día ya se veía que era el final y cuenta Paul Clodel que estaba en él, el centro superí, Pegui, estaban alrededor de grandes convertidos franceses de la cama, del moribundo de León Bloat. Bueno, y León Bloat tuvo un desvanecimiento, se iba ya, se iba. Entonces los pobres muchachos a quienes él había, él también convertido, había conducido hasta el lindero de la fe, los lloraban, se estaba muriendo su gran padre. En aquel momento León Bloat que era vivacísimo, abrió un ojo mientras se iba ya para la otra parte y los vio llorar y tuvo interés hasta todavía y se encabritó y se puso medio de incorporado en la cama y dije, ¿por qué yo lo hice? Durante años, esto es León, durante años y años he hablado y he escrito y escribía bien y he hablado y tenía la impresión cuando escribía y hablaba de que estaba yo frente a una pared y detrás de la pared del muro había una presencia que yo no veía bien. Fíjense la creación. Cada vez que escribía un libro pues una piedra de la pared se desmoronaba y la presencia se hacía más visible pero siempre diluida en la niebla un poco lejana. Otro libro que escribía otra piedra que se creía pero la presencia seguía ahí cercana pero un poco diluida. Otro libro que escribía y sentía que había la presencia casi ya a punto de tocarla con las manos. Ahora, hijos míos, la pared se cae toda. Estoy ya tocando con la mano la cara y vosotros lloráis. y aquí un catequista y aquí un catequista. La vida es ir por la vida descubriendo esta presencia que está en nosotros y que echamos de menos porque está en nosotros y tengo la impresión de que está un poco más allá de nosotros. cada paso de la vida cada respuesta titubeante de las cosas balbuciente de las cosas nos acerca un poco a esta cara infinita que en realidad es la imagen que llevamos pintada en nosotros como San Juan de la Cruz que le decía al río que le devolviera la imagen que llevo en mi alma pintada. Bueno, quieren que discutamos algunos de estos puntos contra los obispos de Alemania no contra mí ya sino contra la Conferencia Episcopal Alemania. Gracias. No es honesto lo que están ustedes haciendo cuando se trata de mí me atacan siempre pero cuando son los obispos nadie se atreve los obispos no es honesto no es honesto ¿Tiene conocimiento del escrito de Alemania? ¿Tiene conocimiento ¿Tiene conocimiento de Alemania? ¿Tiene conocimiento ¿Tiene conocimiento de Alemania? El original no la síntesis que se ha divulgado supongo que algún día lo tendré pero no lo sé a qué se refiere pero no sé no ha habido el escrito y hay que tener cuidado porque hace la prensa deforma las cosas como las religiones de la tierra No, bueno sé de qué se trata pero prefiero como tenemos tiempo cuando tengamos el texto si lo podríamos discutir Lo que quiero decir es, ya lo he dicho es que el secretario de la Comunicidad Episcopal es el arco obispo de Magutia Paul Schleman es un grandísimo teólogo el autor de esta primera parte de este libro y que sin embargo ha tenido que firmar pues una jefa del Episcopado Alemán contra los 163 teólogos me aseguro que lo ha hecho pues como secretario de la Comunicidad Episcopal y que pronto vamos a empezar a comprar ese libro a pensar sobre el que ha decidido a la maravilla de nuestro Dios que valuce adentro de nosotros porque es ese paso que todos queremos dar y que en el lado de fin Dios ha atendido la maravilla y entonces claro, realmente queremos a veces un poco de personas empezar a vivir este hecho de fin tan maravilloso de nuestros hermanos de la fe que recordó el alucinio padre al mar y claro, realmente desde ese paso contiguado lo que estamos viviendo es la antítesis casi y claro, se ve tan y si no nos apunimos a la rueda esta pues claro vamos a seguir estrellando entonces claro es algo horroroso la mentalidad actual desde la misa de los groseros del fracaso de fin con los propios hijos de fin yo ahora me doy cuenta que mi hijo ya viene no venía íntimo del rector de aquí y no iba porque no le tenía sentido para él es tremendo bueno esto ya lo hemos dicho mucho pero no se puede negar que vamos a una revisión a fondo de las estructuras de la iglesia de los comportamientos esto no se hagan ilusiones no crean ustedes que esto es una crisis que luego ya el año 92 la gente empezará a ir a misa otra vez y a casarse por la iglesia esto no no se hagan ilusiones esto cada vez decrecerá más la práctica religiosa y será providencial que decrezca hay aquí una respuesta será providencial que decrezca para que el hombre se vea obligado a retornar a su cogollo por donde Dios crece Dios no crece por las prácticas religiosas si estas donasen en el corazón del hombre es de Cristo a la Samaritana y como hoy tenemos muchas prácticas o teníamos muchas prácticas que quizá no nacían en el corazón Dios que es providente irá que estas prácticas acaben toparán ustedes con sus nietos que no irán a la iglesia algunos si otros no la mayoría no pero algún día como ya está pasando por el número dos se dan cuenta de que como no hay práctica en él entonces se preguntan bueno y aquí que está pasando ahora es la hora aquí que está diciendo y ahora no hay que despistar de decir claro está pasando don guapo que no vas a misa y tienes que ir a misa este está engañando está pasando guapo que tienes durante de ti un milagro y no lo ves que eres miope te enteras sal al sol al atardecer y mira y escucha y deja que canten por dentro de ti ahora empieza ahora empieza mirad los pajarillos del cielo mirad los vidrios del campo es de Cristo decir que si los obispos esta primera parte la han puesto magníficamente y el episcopado español lo ha aceptado lo ha firmado bueno lo ha firmado pero estamos bien protegidos está claro que estoy totalmente convencido que aquí alguna página que si algún predicador la predica sin decir de dónde hay obispos españoles que le van a condenar los que han aprobado este libro pero sí lo van a condenar esto sucede también en la primera parte me ha parecido oído quería preguntarles lo que tenía mal que Cristo lo dice pero no sé por eso que Cristo decía que el hombre era Dios no solamente lo decía sino que lo era es que Cristo no habla no es no el hombre sí, sí sí Cristo no habla cuando habla sino que habla cuando es uno de los cursos pasados ¿verdad? y entonces nosotros sabemos quiénes somos por Cristo que es el primero de los hermanos como Cristo es Dios y hombre a la vez y lo que hace que Cristo sea hombre es que es Dios a la vez este es nuestro modelo por tanto el hombre solamente es hombre cuando es Dios pues antes se me ocurre también ha dicho que Dios es el único que sabe que no es Dios o que es o que es no se entera el hombre es que lo es lo que ha de lograrlo serlo lo es en vocación y ha de fabricarlo es su tarea tarea del hombre es llegar hasta Dios y por esto dice San Pablo cuando el hombre llegue a Dios ahora hay fe esperanza y caridad y entonces no habrá ni fe ni esperanza sino solo amor porque Dios es amor o sea que la fe esta relación del hombre con Dios es transitoria Dios no tiene fe como va a tener fe en sí mismo si él es Dios se es no tiene fe y el hombre tiene fe en cuanto no ha llegado a Dios pero cuando llegue a Dios no tendrá fe tendrá visión y gozo ¿qué ha hecho para este camino? ¿la meta llega a la meta a todos los otros? menos el amor el amor es la meta ahí había una pregunta ¿crees que es el caer en la práctica se acabará destruyendo como algo una mente exteriorista educando ¿cuál es la idea que es la idea que es una en un día cada vez más la vida más 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 en la vida esa realidad del mundo ¿cuál es la idea que 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 es la idea no no No, lo que pasará es que la última parte que usted dice Esta vivencia en el mundo, interpretación del mundo y amor del mundo Esto será fundamental, que es lo que ha de ser Pero el hombre cuanto más llega al cogollo de las cosas Más tiene agencia sobre las cosas Es decir, uno no puede profundamente ser sin profundamente actuar Esto lo dijo Cristo, el árbol se conoce por sus frutos Por tanto, un cerezo que no da cerezas, no se sabe si es cerezo Aunque se sepa, pero no se sabe, en el hombre no se sabe Es decir, que un hombre no puede ser sin influir Lo que pasa es que lo de influir a lo mejor no será irán Bueno, un culto a Dios lo daremos evidentemente Pero para decir rápidamente, posiblemente las prácticas del hombre del año 92 No coincidan con las de hoy, esto es muy posible Pero, que todo hombre que crea automáticamente obra, cierto, en amor Cristo dijo, nuestro hermano se sabe que soy mío si os amáis En amor Las que usted conoce hoy pueden cambiar Ahora que haya ritos y mitos, los habrá cada vez más Porque el rito y el mito, también está explicado usted en un curso El rito y el mito son aquello que sucede cuando hay una vivencia que no se puede decir en palabras Es decir, la grandeza del hombre, cuando recibe una respuesta que no le cabe en su vaso Lo que desborda del vaso, que es mucho más que lo que queda adentro, se llama mito o rito El mito es la enunciación y el mito es la ejecución Pero es para esto que hay que recordar la mitología O sea, una religión sin mitos no existirá jamás Jamás Lo que a lo mejor no serán los mitos de hoy Bueno, pues muchas gracias Hasta el próximo día